hola hola cómo están pues yo estoy muy bien estoy la verdad que un poco inquieta este vídeo que estoy grabando en vivo la verdad es que nunca me había costado tanto trabajo o tanto tiempo también iniciar un vídeo en todo este preámbulo para iniciar me encomendé a dios me encomendé a dios para que ponga las palabras exactas de lo que quiero transmitir a través de este vídeo en vivo y también me di a la tarea de tomar algunas notas por cosas que no quiero que se me pase comentarte el título de este vídeo me ya me puse todos mis aceites tengo transformación en el difusor ya me puse davana en el corazón que yo no lo suelto desde que lo conocí porque trae paz al corazón y me estoy poniendo este aceite que es una mezcla que yo le puse paz al corazón pero es una mezcla de yo y valor y pisen calming de verdad nunca me había puesto tan nerviosa grabar un vídeo y te voy a decir por qué me tiene tan inquieto este vídeo porque el título se llama mi camino a plata o como llegué a plata pero para mí este vídeo no es de cómo yo logré un rango para mí este vídeo es abrirte mi corazón y contarte toda una transformación que ha venido sucediendo en mí y digo que ha venido sucediendo en mí porque pues es un camino es un proceso es enfrentarte a muchas cosas vencer muchas cosas y bueno la pregunta sería porque me inscribí o cómo me decidí hacer este negocio y justo para eso tengo que contarte cómo fue cómo estaba yo antes de inscribirme cuál era mi estatus o mi situación en mayo del 2017 antes de yo comprar mi kit de inicio y por eso es que te digo que yo voy a abrir mi corazón ya me encomendé a dios y voy a abrir mi corazón porque esto es más un testimonio de vida que lo saben solamente mi familia las personas más más cercanas a mí mis grandes amigos y nunca esperé estarlo platicando en un vídeo es la realidad pero si este vídeo te sirve a ti si tú estás a lo mejor pasando por una situación difícil en una situación en la que a lo mejor te sientes atrapado en la que a lo mejor es una situación en la que sientes que todo te pasa que a lo mejor de estar muy bien de pronto sientes que no sé que el mundo conspira y que todo te está sucediendo y si un poquito de lo que yo aquí te comparta te hace clic llega a tu corazón te sirve te identificas este vídeo para mí ya va a haber valido la pena y bueno mi estatus en el que yo estaba en mayo del 2017 una persona sumamente activa profesionalmente y laboralmente hablando muy movida con grandes satisfacciones un trabajo en el que tengo 14 años trabajando yo trabajo para el sector turístico que lo amo que es mi pasión que lo hago más por pasión que por otra cosa y además de eso bueno hacía muchas actividades como conducir eventos maestras ceremonias este paneles de discusión en fin muchísimas cosas que me gustan que me apasionan y de pronto en ese camino en el que todo estaba bien en el que todo fluía tan maravillosamente en el que yo me encargaba de ayudar al que yo podía con mi granito de arena que era mi más grande satisfacción el poder ayudar a una persona que estuviera cerca de mí que yo veía que yo podía aportar un granito de arena y bueno resulta que llega a mí una oportunidad de un negocio un negocio de multinivel que no es este llega esa oportunidad lo tomo inmediatamente porque para mí no existían imposibles para mí todo era así claro o sea lo quiero lo hago no lo tomo y lo tomamos mi hermano y yo juan antonio que también está conmigo en este negocio y nos empieza a ir increíblemente este mir con mi primo también y empezamos a crecer de una manera impresionante todo empieza a fluir este ahora sí que está rompimos récords paradigmas o yo no sé el equipo y todo se da una manera maravillosa y hacemos una organización preciosa en la cual conocía mucha gente que quiero que adoro y bueno se crea esta organización y de pronto me llega otro proyecto con el cual no tenía que dejar ninguna de estas dos cosas que es un proyecto también del ámbito turístico en el cual para mí representaba mucho en el cual para mí representaba una plataforma donde poder llevar a cabo muchas cosas muchos proyectos y muchos planes para el sector en el que yo trabajaba entonces era así como un sueño no que me llegara esa oportunidad a las manos y pues lo tomé inmediatamente ni lo pensé empezamos empezamos a innovar a hacer muchísimas cosas padrísimas y de pronto tengo un accidente tengo un accidente la verdad muy simple muy simple en la calle trabajando se me dobla el tacón mi rodilla cae sobre el filo de un bache y ahí empieza mi historia que voy a tratar de contar la corta al mes de este accidente me operan una de esas ocasiones en las que cuando un doctor lamentablemente y lo digo con mucho dolor en mi corazón al ver que tienes un seguro de gastos médicos decidió operarte y lo digo con el sustento de que en el número de doctores que vi después y que vieron mi vídeo de la cirugía me confirman todos coinciden en que esa cirugía no debió haber sucedido y esa cirugía o bueno las cosas tenían que ser así no lo sé resulta que pues híjola me afecta de una manera muy muy fuerte el dolor que ves que se queda en mi rodilla me causan una incapacidad en ese trabajo del cual les hablo en ese segundo trabajo que yo tomé esa plataforma de la que yo les hablo que para mí era todo un sueño me incapacitan porque fue accidente de trabajo y duró incapacitada más o menos un año 10 meses no sé muchísimo tiempo y al mes que me operan en lugar de ir progresando y de ir saliendo de esa situación de dolor pues quedó peor y te estoy hablando de que quedó cinco meses aproximadamente inhabilitada para caminar y no porque no pudiera caminar gracias a Dios todas mis extremidades funcionaban pero bueno me quedan unos daños ahí los cuales me causan 24 horas de dolor donde había parches para el dolor donde me mantenían medicada muchas veces con todo el horario volteado durmiendo luego sin dormir este una cosa espantosa y muchísimos medicamentos que obviamente te afectan a muchas otras cosas muchos como el riñón y como muchas otras cosas que después vienen esas secuelas verdad entonces pues resulta que tengo todo todo esto entonces este negocio del que les hablo que marchaba también de multinivel se cae mi organización mi organización desaparece yo no tenía cabeza para nada entre mi cirugía de los medicamentos yendo a ver a doctores a puebla a méxico a guadalajara a bueno en el mexicali a todos lados buscando soluciones que si tú pasas por algo así me entenderás que lo que quiere ser respuesta si nadie entendía qué es lo que me estaba pasando entonces este pues imagínense siento que mi vida se detiene siento que de pronto mi vida se detiene que pierdo el trabajo esa oportunidad nueva que me había llegado en la cual me incapacitan y pues tengo que dejar de hacer todos esos sueños y todo eso eso que estaba en el tintero ese negocio que se pierde su organización y bueno seguía con mi otro trabajo que en el cual actualmente tengo 14 años y que adoro no y que es mi pasión entonces en ese momento este mi prima línea justamente en octubre del 2017 que ella en ese momento era señor estar me dice usa los aceites esenciales y pues uno ya te dicen tantas cosas te recomiendan tantas cosas que no preste mucha atención pero cuando en eso mi tía su mamá mi tía beatriz hermosa que adoro me dice fíjate mi hijita que yo para dormir necesitaba usar tafil y con los aceites esenciales deje el tafil imagínense yo de tanto medicamento tantos doctores tanto todo cuando a mí me dice eso que iba a poder dormir con un difusor con mis aceites esenciales poniéndome mis aceites esenciales en el cuerpo etcétera yo dije ya o sea los quiero ahorita cuando me llegan o sea inmediatamente y también me dijo pues que me servían para las emociones porque obviamente cuando tu vida tan activa tan productiva tan todo de pronto se detiene pues obviamente imagínate lo que representa emocionalmente hablando entonces inmediatamente le digo line yo quiero ese quito esos aceites por favor cuando me pueden llegar compro mi paquete le digo eso si no quiero saber nada de negocio no quiero tener que estar comprando cada mes porque yo ya sabía cómo operaban los negocios de multinivel no quiero volver a comprar no quiero nada no más quiero mi kit quiero dormir quiero emociones y bueno me encarga mi paquete y en el ínter en que llegan mis mis aceites como yo ya estaba muy emocionada con el tema empiezo a capacitarme a ver muchos vídeos del uso de los aceites esenciales y empiezo con un cuadernito apuntar todo lo que yo necesitaba la receta para dormir mi protocolo que iba a implementar para las emociones todo lo que yo podía ayudarme una pomada para el dolor un rolón para el dolor todo lo que yo podía necesitar y todo en lo que podía apoyar también a mi hija en su concentración la escuela cólicos etcétera para cuando yo recibo mi kit yo ya quería otro difusor sabes que el inés quiero el de ser mis me encantó y lo quiero y la que no quería volver a comprar nada y compró el cedro que fue el primer aceite que incluyó en mí en mi paquete en mi segunda compra y entonces cuando me llega mi paquete inmediatamente yo me pongo yo ya había comprado rolón yo ya había comprado todo no hasta los frasquitos para hacer mis pomadas mis cremas me aceite de coco ya tenía todo el kit yo y me pongo a hacer todas mis recetas me empiezo a apoyar con los aceites esenciales y de no dormir nada literal de yo ver el amanecer y sufrir porque no podía dormir y porque trabajaba el día siguiente zombies sin haber dormido con unas ojeras y con un estado de ánimo pues tremendo empiezo a dormir empiezo a poner en mi difusor por ahí tengo este algunos vídeos que he grabado de mi testimonio del del insomnio y de las emociones empiezo a usar mi protocolo de emociones mi difusor para dormir y todo yo creo que como a los 11 días de estar usando constantemente todo esto yo empiezo a dormir y ahí digo guau guau me enamoro los aceites y no los vuelvo a soltar hasta el día de hoy no entonces empiezan a surgir efecto en mis emociones poco a poco estoy hablando de un proceso largo después se viene otra cirugía en la cual no dejo mis aceites incluso la operación fue en pueblo y ahí voy con todo el difusor y aceites esenciales y todo el rollo no entonces en eso resulta que ya pues empiezo a poder más o menos caminar en madera muletas luego bastón con mucho dolor cada vez que yo daba un paso al baño era o sea no más para caminar de un lugar al baño era un dolor espantoso 24 horas de dolor de verdad es algo muy muy fuerte pero bueno tenía a mi gran amiga karina que siempre fue mi mano derecha y cuando yo tuve todo esto se convirtió en mi pierna derecha literal que empujaba lo que tuviera que empujar mi silla mi andadera lo que fuera necesario y entonces me dicen que ya tengo que reincorporarme a mi trabajo a este proyecto del que les hablo donde me incapacitaron y entonces pues yo bueno por una parte feliz pero por otra parte muerta de miedo me sentía muy vulnerable porque si bien es cierto ya había evolucionado en mis emociones pero obviamente no estaba del todo bien incluso tengo que comentarte que en ese momento que yo ya me sentía bien que yo ya sentía que era un cambio abismal para mí de estar empastillada y demás grabé un vídeo de las emociones que no quiero promocionarme pero lo tengo en mi canal de youtube y lo digo porque si ves ese vídeo del 2017 sobre las emociones y ves uno que grabé en el 2020 de las emociones vas a ver el cambio abismal en todo en mí completamente en todo pero bueno entonces me reincorporo este trabajo y me enfrento con una situación muy difícil no fue el regreso que yo esperaba que yo me imaginaba fue un regreso de muchas piedritas un regreso muy muy complicado pero que dios que jamás me deja y mis angelotes de la guarda mis papás desde arriba me ponen a dos angelitos aparte de carina me ponen a dos angelitos mis niñas al vita y alejandra que son mi soporte que son mi apoyo y que me ayudan pues a tomar todo esto porque yo llego retomo mi trabajo después de haber estado ausente casi un año y me dicen órale va este evento porque organiza eventos y es en menos de un mes y era un evento con altas expectativas y yo guapo en un reto totote pero en un momento de mi vida muy vulnerable en el cual igual y no estás tan tan este pues fuerte en ni en tus emociones ni en tu billy mucho billy mucho billy que lo sigo usando muchísimo es de cabecera lo tengo en la de mi cama y bueno pues nos echamos el evento y viene otro evento y lo sacamos y todo perfecto y pues con eso obviamente te vas sintiendo otra vez tú te vas retomando vuelves a ser tú te vas reincorporando contigo misma con tu vida con tu manera de conducir con tu manera de hacer todo no y bueno en mi oficina obviamente me apoyaba con mis y con mi difusor siempre traía mis aceites y todo entonces empiezan en la oficina encargarme el difusor encargarme aceites verito otra queridísima amiga que también trabajábamos juntas ahí este también me pide el kit de inicio que ellas continuó en la organización conmigo y acaba de lograr un rango el mes pasado y entonces cuando uno empieza a compartir hago cundinas de aceites esenciales del kit de inicio y todo pues uno cree que ya está haciendo el negocio porque estás haciendo cundinas porque estás inscribiendo personas porque te están encargando este difusores y bla 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 ninja red que yo ninja red lo empecé a tomar desde el principio y hasta la fecha de diario me tomo dos onzas no entonces bueno pues fue una lucha muy complicada en ese regreso al trabajo y y entonces yo decía cuando el inés me decía no pues es que hay que hacer más y que hay que hacer esto yo decía bueno es que no puedo con tanto yo me sentía muy saturada porque en una lucha interna una lucha de emociones una lucha de tiempo obviamente con el estado en el que yo estaba de salud era un agotamiento terrible yo llegaba del trabajo pero agotadísima y todavía seguir atendiendo cosas de mi otro trabajo y con mi casa y con mi hija y bueno entonces porque te digo esto porque muchas veces pensamos que no tenemos tiempo el tema del tiempo es todo un tema no muchas veces pensamos que no tenemos tiempo y hay una frase a la mejor un poco trillada pero muy muy cierta que dice que todos tenemos 24 horas la decisión está en nosotros en que usamos esas 24 horas entonces en ese momento entre tan tanta cosa pues yo sentía que no tenía tiempo estaba súper saturada súper agotada y todo pero la verdad de las cosas es que cuando tú decides algo cuando tú tomas una decisión tú sacas el tiempo para hacerlo por ejemplo si eres una persona lo mejor que atiendes un marido hijos casa bla 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 o a lo mejor aparte trabajas aparte todo el trabajo que representa lo que acabo de mencionar pues dices no pues a qué horas no y aunque no tuvieras nada de eso si tú no estás haciendo más que esas cosas te vas a ocupar en esas cosas porque siempre hay más por hacer pero si tú un día tomas la decisión y dices sabes que me quiero regalar tiempo para mí y me quiero escribir esas clases de pintura que nunca tomé que es algo que siempre quise o me quiero inscribir esas clases de yoga sabes qué pasa lo vas a solucionar y vas a ir a esa clase de pintura de dos horas diarias o de dos horas a la semana va a suceder porque tú te vas a dar el tiempo porque tú te vas a dar esa prioridad es cuestión de organizarnos y sobre todo de decidirlo pero bueno ese es otro tema entonces pasa el tiempo yo utilizando ninja red aceites esenciales haciendo mis pedidos de recompensas todos los meses y con esas personas que les comento a las que yo les compartí en un principio lo de los aceites esenciales y que yo posteaba en mi facebook y demás pues me empiezan a llegar comisiones con las cuales yo pago mi consumo mensual y así pasó mucho tiempo tanto tiempo que les estoy hablando desde octubre del 2017 que compré mi kit y creo que yo mis envíos a lo mejor pagué los primeros dos o tres meses y ya después todos fueron de manera pues gratuita porque ya los compraba con lo mismo que me depositaba la empresa de comisiones no entonces yo nunca he dejado de hacer mi pedido de recompensas y yo siempre con mis 300 puntos porque porque tenía que tener mi ninja red mis aceites mis mis mi polvo mi todo 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 el producto jabón pasta de dientes champús etcétera y bueno entonces después de esto nos brincamos hasta mayo del 2020 fíjense todo el tiempo el que les estoy hablando que yo entre tres cirugías hasta diciembre del año pasado que fue emitir mi tercer cirugía pues yo ocupada en mi salud en ver mil médicos muchas terapias mucho enfoque en mi trabajo en en todo entonces en mayo del 2020 me habla mi prima y comadre linet y me dice sabes que comadre no más quiero que estés enterada que estás a punto de llegar ejecutivo estás a punto de llegar ejecutivo y yo cómo 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 pues sí las personas que en un principio apostaron a esto que creyeron en mí que yo las invité y que hay una amistad de por medio lo que sea y apostaron a esto y se enamoraron del producto conocieron el producto y ya se engancharon y no quisieron soltarlo porque les trajo beneficios a sus hijos a su esposo a su casa su mamá lo que sea pues no quisieron soltarlo y entonces resulta que eso fue creciendo yo ni me enteré porque yo nunca me di el tiempo ni para entrar a mi oficina virtual ni para entenderle a mi oficina virtual ni para ver vídeos ni para nada más que vídeos de recetas no y del uso de los aceites entonces le digo cómo o sea pero que tengo que hacer no pues que te faltan x puntos y no sé qué y yo y esos puntos como los saco entonces mi mente me dijo pues mi manera de sacarlos es inscribiendo personas y de dónde voy a inscribir personas no no tengo tiempo estoy muy ocupada no sé cómo le voy a hacer y bueno me dejó pensando y pensando al día siguiente oa los dos días me pongo a ver vídeos en coaching todos estos vídeos que con todo el corazón hacemos para que te sirvan para que en algo te hagan clic y cada quien nos identificamos con historias diferentes no y empiezo a ver pero así o sea comida desayunada y cenaba vídeos de coaching me estaba maquillando y mientras me arreglaba para mi trabajo estaba viendo un vídeo de coaching de sus y amstrong y luego está viendo uno de christi y luego estaba viendo uno de iliana y luego estaba viendo uno del inetilos y así desayunando comiendo y cenando lavando la ropa y con el vídeo ahí y haciendo de comer y con el vídeo ahí sobre la mesa de la cocina y así y empiezo a cambiar ese chip y empiezo a entender y a darme cuenta y cuando yo estaba tan clavada con ver los vídeos de facebook me despierto un día y me aparece una notificación que que este que que en facebook había subido un vídeo sara de hoyos donde nos platicaba su testimonio de cómo llegó a diamante entonces me pongo a verlo y en el vídeo me hace mucho clic me da mucha paz me da mucha tranquilidad me da esa certeza de que todo se puede me da esa confianza de que siempre hay maneras siempre hay muchas maneras y de que a lo mejor puede haber un ir y venir y que es momento de retomar este proyecto y que es momento de empezar mi segunda temporada de la compañía mi segunda temporada así la llamo entonces este al día siguiente me marca mi hermano juan antonio que les comento que en cuanto yo compré mi kit luego lo mejor yo lo quiero quiero el difusor quiero todos los aceites pero no quiero negocio y no quiero hacer consumos mensuales lo mismo que yo dije en un principio lo mismo que karina también luego luego lo compró y de este y yo dije bueno entonces me habla por teléfono el que me dijo que nunca quería hacer negocio ni consumo me habla y me dice oye a ver cómo está eso de que estás a punto de llegar ejecutivo y yo así de whats ya te sientes como está más comprometida que más gente lo sepa no entonces le digo yo pues sí fíjate que me habló la linete y me dijo pero pues es que no entiendo bien estoy viendo vídeos me dice a ver a ver a ver me dice ponte a pensar una cosa me dice es muy analítico él es totalmente verde tiene todo lo verde que a mí me falta y que me lo ha enseñado bastante y se pone a analizar y me dice mira ponte a pensar una cosa si en este negocio que mientras tú estuviste tan ocupada con tu salud con tus emociones con todo lo que tú quieras ha seguido creciendo a porque otra cosa yo veía en el chat de maravilloso en el chat del equipo yo veía que todos los meses subían rangos y rangos y rangos y rangos porque nunca me salía los chats y rangos y rangos y yo decía a ver o sea eso ese tema de que muchos decimos o decíamos es que ya todo mundo los tiene y es que todo mundo los conoce y es que pues no es cierto porque entonces no seguiríamos subiendo a rangos porque pues si hay rangos es que gente nueva comprando los aceites gente que no sabía que los necesita que nadie se los ha ofrecido estamos de acuerdo y que además es un mundo no tiene que ser tu ciudad ni tu colonia ni tu área de trabajo puede ser un sinfín de personas del mundo de todos los países en donde está la compañía y no nomás a través de ti sino a través de las personas a las que te invitaste pero bueno ese es otro tema entonces me dice mi hermano a ver ponte a analizar una cosa tú tenías honor teníamos una organización muy padre tú te accidentas te enfermas y la organización se muere se cae que cabe mencionar y liana no me dejará mentir que no tiene ni punto de comparación el plan de compensaciones las comisiones que se pagan en esta compañía que en la que nosotros estábamos con los niveles a los que nosotros llegamos allá hubiéramos ganado dinerales y hubiera sido en esta compañía la verdad pero bueno entonces mi hermano me dice ponte a pensar pero me dice o sea si tú ahorita estás a punto de llegar ejecutivo imagínate si te enfocas yo no sé me dice pero yo le voy a entrar y yo me quedé así de what? o sea si dijiste que no querías negocio no me dice aparte él no tiene la necesidad la verdad de hacer un negocio adicional de su trabajo esa es la realidad entonces yo dije cómo no me dice no es que esto es negocio y además es una manera de ayudar a muchas personas tanto en salud como en economía no entonces yo le digo no guapo pues ahí fueron palabras mágicas fueron palabras mágicas porque él es mi complemento es mi cómplice porque siempre vamos juntos en todo en la vida y era así como que ese match que yo necesitaba eso que a mí me faltaba entre que me habló linete entre el vídeo de zara entre tantos vídeos que vi y entre que me habla mi hermano todo se alineó y dije va yo llego ejecutivo este mes como no sé pero este este mes yo cierro ejecutivo y ser ejecutivo con mi equipo entonces este bueno mi hermano siempre le gusta estarse desafiando no le gusta estar en su zona de confort siempre bueno entonces por eso por aquello que les decía que en realidad no tenía necesidad de buscar otra cosa pero él es un excelente líder y le encanta coachar gente lo hace perfectamente bien eso de guiar gente es una manera también de de ayudar a muchas personas en este negocio que es algo que nos apasiona no y bueno entonces le hablo a linete y le digo sabes que va y ahora como le hago no ahora como le hago y lo digo sabes que aparte es cuando más trabajo tengo porque va empezando plena pandemia y cuando empezó esta pandemia yo estaba más saturada que nunca de trabajo porque en mi sector obviamente habían muchísimos este protocolos que ver muchísimos lineamientos a nivel federal era una novedad para todos no en todo el mundo entonces aparte pues bueno quedarte sin ayuda en tu casa estás con saturación de trabajo haciendo cosas en tu casa sin ayuda este en fin todo se me juntó y era así como que alineando sé cómo le voy a hacer pero ok va y pues sí el tiempo salió el tiempo salió porque cuando tú te lo propones el tiempo sale y de yo decir que no tenía tiempo ni para checar ni para entrar un zoom en la mañana porque está ocupada si el tiempo sale y si no pudiste entrar en ese momento lo ves grabado que gracias a todas las herramientas que nos dan se quedan grabados en nuestro grupo y bueno lo veo grabado entonces éste hice mis tiempos más eficientes obviamente para invertir como dicen hay que invertir el tiempo en lo que deja y que te deja pues invertir tiempo en la familia porque es algo que te da satisfacciones invertir tiempo en un trabajo que sea realmente productivo y pues esto lo es invertir tiempo en bueno en todo lo que a ti te guste hacer no y entonces digo no pues tengo que buscar nuevas maneras si según yo ya mi mundo cerrado a quien más le digo pues bueno lo primero que hago es que reactivo una página de facebook que yo tenía de los aceites la reactivo empiezo a poner post empiezo a hacer campañas y todo para tener más seguidores y que vean mi publicidad empiezo a mandar este post por whatsapp de que iba a ser una cundina aceites esenciales inmediatamente pero así en el mismo ratito que los mando tres personas me dicen yo quiero la cundina y yo así de wow esto no está tan difícil realmente no estaba haciendo lo que tenía que hacer y entonces pues bien animal día siguiente creo mi canal de youtube aquí hemos aprendido de todo porque yo jamás había grabado un vídeo de youtube y hago mi canal de youtube entonces pues bueno hago mi canal de youtube empiezo a grabar varios temas y pues empiezo con seguidores y bueno y entonces ahí te das cuenta que hay muchas maneras no 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 es un solo caminito después escucho y escucho de mi hermano del inet de todos los vídeos de coaching y de todas nuestras líderes que te enfoques en los rangos de tu equipo y no en tu rango y yo lo escuchaba y hasta lo repetía pero que no como que no me hacía sentido todavía o no me caía bien el 20 de lo que eso representaba entonces me dice mi prima estás lista para llegar a plata y yo claro por supuesto que voy a llegar a plata y voy a llegar con bono claro que sí quiero mi ipad y quiero todo sí claro que sí pero quiero todo lo que eso representa todo lo que eso trae detrás y entonces ahí me hace sentido y me empiezo a dar cuenta que es lo que realmente se trata el que toda tu gente llegue a sus rangos y entonces me meto a mi oficina virtual empiezo a ver qué le falta a cada quien para llegar a su próximo rango quienes están por llegar a estrellas que tienen que hacer para llegar a estrellas y hablarles por teléfono mandarles whatsapp y te falta esto si haces esto tal y vas a ganar tal y a ti te falta tanto para senior y bla bla y entonces en dos días de que empecé a hacer eso y que hablé con mis líderes dio un giro dio un giro mi organización y entonces empiezan a llegar muchas estrellas y empiezo a ver en mi oficina virtual precioso lleno de estrellitas lleno de senior estar donde brillaba más fuerte la señor estar de mi hija y donde de repente llega ejecutivo mi hermano o mi hermano y donde de repente liliana llega ejecutivo un rango que yo esperaba con todo mi corazón este citlal y otra estrella brillante de señor estar y muchas estrellas y muchos seniors y dos ejecutivos y por ende llega mi plata y llega este equipo que se consolida como plata entonces fue así como de hijuela guau no la verdad es que fue algo muy muy padre fue algo muy emocionante porque fue como que nos conectamos todos nos pusimos las pilas hicimos lo que teníamos que hacer y todo se disparó y todo fluyó y es muy bonito pues porque lo estás haciendo ayudando a personas ayudando a personas en sus emociones ayudando a personas a vencer su insomnio como pasó conmigo otra cosa que te quiero decir es que también nos pusimos nosotros hola y hoy es como estas buenas noches que hermosa gracias por estar ahí otra cosa que te quiero decir es que nos pusimos a checar en nuestra organización mis líderes y yo todas las personas que tenían su que de inicio pero que no estaban inscritos en recompensas esenciales y ahí yo les dije ojo si una persona quiere comprar su kit no está obligado a estar comprando de manera mensual siempre y cuando esté enterado de los beneficios de los que se está perdiendo de lo que está dejando de ganar al no estar en recompensas empezamos a decirles a todos lo que representaba estar en recompensas porque una persona puede no querer hacer el negocio pero eso no implica que no vaya a estar en recompensas porque estando en recompensas pues sabemos que va a tener muchos regalos va a tener muchos beneficios monedero electrónico va a tener muchas cosas y muchas veces nos da pena de inicio decirles los de recompensas esenciales y para que no te dé pena decirles lo que es recompensas esenciales te comparto que cuando yo en un principio en el 2017 le dije al inet ok quiero el kit pero no quiero hacer negocio no quiero estar comprando mensuales y bla 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 pues obviamente ella no me dijo que era recompensas porque porque yo lo primero que le dije es no quiero saber nada de compras mensuales estamos de acuerdo ah pero qué pasó al siguiente mes cuando le digo oye fíjate que quiero el difusor de ser misti fíjate que quiero el cedro y fíjate que me dice ay bueno me dice que te parece si te inscribo a recompensas tú te puedes dar de baja cuando tú quieras no pasa nada pero te tengo que decir que es para y ahí yo dije y por qué no me dijiste el mes pasado si me hubiera servido mi kit de inicio como primer mes ya está ya sería mi segunda compra y el mes que viene ya sería mi primer regalo de lealtad por tres meses porque sabemos que tenemos un regalo de lealtad cada tres meses me dice pues es que tú me dijiste que no querías y que estoy así cierto yo me cerré esa es la realidad pero esto te lo digo para que sepas que tú tienes que dar la oportunidad de decisión a la otra persona no tomes la decisión por esa persona ok entonces hay que decir todos los beneficios de recompensas otra cosa una persona que no quiera hacer el negocio cualquier persona que no quiera hacer el negocio si le gusta si aprende a usar sus aceites si lo guías de manera adecuada a que no los usen siempre lo repito a que no los usen únicamente en el difusor a que sepa que se trata de untarte los de ponértelos de que trabajen en ti entonces se va a enamorar y por añadidura los va a recomendar como todo lo que recomendamos ya que tomen ninja red y siente esa energía y siente ese bienestar que se siente con ninja red inevitablemente los va a recomendar y que va a pasar todos conocemos a más de cuatro personas todos aunque no quieras hacer el negocio y con cuatro personas esa persona ya llega estrella y ahí se da cuenta el potencial de este negocio y bueno este es muy importante capacitarnos ver los vídeos de coaching que nos comparten todos con todo nuestro corazón y que aprendemos tanto todos podemos aprender de todos como dijo sucia en un vídeo de hoy una estrella tiene mucho que ayudarnos porque porque nos regresa a los básicos a las dudas que tuvimos en un principio y un diamante claro que también tiene mucho que enseñarnos y nosotros al diamante y así es un juego de aprender todos porque además todos tenemos diferentes habilidades y diferentes puntos de cómo vemos las cosas entonces todos hay que aprender de todos y bueno voy a cerrar este vídeo que les agradezco muchísimo estar ahí conectados muchas gracias y hoy es un besote buenas noches voy a cerrar este vídeo compartiéndote una frase que una vez compartió mi prima liné mi comadre que me gustó mucho y que tiene mucho cierto el rango al que llegas en este caso plata que es mi rango que es mi transformación como persona como tantas cosas que me ha dado este proceso de transformación desde el 2017 hasta el día de hoy hasta el 2020 esta transformación que me ha dado no es el rango al que llegaste no es que soy plata es la persona en la que te conviertes al momento de llegar a este rango todo ese caminito que recorriste eso que hizo en ti esos audio libros que leíste para prepararte esos vídeos que viste en coaching esos libros que leíste eso todo eso que hiciste todo toda esa gente que ayudaste que ayudaste de manera emocional que ayudaste de manera este de empoderarse de darles seguridad de creer en ellos a todas esas personas que ayudaste en la manera económica de que puedan tener una segunda opción o una primera opción en muchos casos de fluidez económica en su hogar en fin entonces llegar a plata no es el rango llegar a plata es la persona en la que te convertiste para llegar a plata pero sabes que cuando tú veas tu oficina virtual y te dé una gran satisfacción y una gran emoción y tu corazón se llene voy a poner davana en mi corazón y tu corazón hay que linda y tu corazón se llene al ver todos esos rangos que están logrando todo tu equipo cuando te cuando te dé más satisfacción ver esas estrellitas en tu organización y esa senior star y esos ejecutivos que están llegando en tu equipo y eso te dé mayor satisfacción que el ver tu estrella en este caso de plata habrás entendido el verdadero propósito de este camino y pues bueno espero que algo de todo lo que yo comenté hoy te sirva te ayude que llegue al fondo de tu corazón porque esta experiencia que te acabo de platicar de verdad abrí mi corazón para platicarte esta etapa por la que yo pasé esta etapa que me trajo mucho aprendizaje que me enseñó que no sólo se trata de dar y crea mucha satisfacción apoyar y dar y yo estaba acostumbrada a eso pero requiere de mucho trabajo emocional aprender a recibir y aprender a que tú también te debes de dejar ayudar a ser humilde para recibir ayuda y no porque fuera soberbia sino porque a mí me gustaba ayudar y me causaba gran satisfacción pero no había experimentado la parte de ser yo a la que tuvieran que rescatar y pues bueno échale todos los kilos ve esto como la gran oportunidad que le estás brindando a una persona cuando lo invitas a hacer este negocio o cuando lo invitas a favorecer sus emociones a apoyar todo lo que es este todos los problemas emocionales o de o de salud que tengan y pues bueno muchas bendiciones gracias por estar viendo este vídeo te mando muchas bendiciones y pues espero que algo te haya servido este vídeo bye bye